Una pequeña ayuda, nada más, una pequeña ayuda y tal como están las cosas, pues imagínate. Hombre, totalmente, claro, es un ahorro. Yo por lo menos me he ahorrado, bueno, yo y todos los padres, te cubre algunos libros, no mucho, pero bueno, 150 que te quitas ya del bolsillo. Hombre, por supuesto, es un ahorro, en nuestro caso ha sido 90 euros menos, o sea que, bueno, supongo que es general. Estiva es, porque efectiva es, pero no como todos los años, la verdad. Y a mí todos los años me daban mis cheques libros que me cubrían todos los libros. A lo mejor yo tenía que pagar una diferencia de 15 euros por un libro que faltaba, que no entraba en el cheque, pero es que este me ha sido una pasada. 150, ¿no? Tenían que poner 300 para las criaturas que no hay ningún sueldo en la casa, porque está la cosa fatal. Yo creo que el año pasado y los años anteriores ha sido mejor, porque por lo menos te daban los libros en el mismo colegio y que tú compraras un libro o dos libros te venía más económico. No lo veo efectiva, mejor el banco de libros. Sí, sí, muy efectiva, claro. Si te dan 150 euros, está estupendo, vamos. No, no, rotundamente, porque luego te ayuda mínimamente. Es que luego vienen materiales, el resto de libros, educación gratuita, ¿dónde? Porque... Hombre, algo cubre, pero no cubre la totalidad. Pero bueno, se nota, se nota. Yo por lo menos sigo contenta de tener algo, de percibir lo que sea. ¡Gracias!